Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos en Liga MX, Santos Laguna venció por ser goles a 3 a Necaxa en esta jornada 1 de la Liga MX Apertura y bueno, sobre futbolistas ecuatorianos tenemos en el equipo visitante a Félix Torres que fue convocado, fue titular y aparte que disputó el encuentro completo eso sí, fue sancionado con tarjeta amarilla en el minuto 77 lo goles de Otero, de Osejo Zajueta y de Valdés en el 0-3 del equipo de Guillermo Almada importante victoria de Santos Laguna que se pone puntero momentáneamente de esta Liga MX aprovechando que estamos en México, vamos a hacer Juárez 1, Toluca 3 victoria del equipo visitante y sobre futbolista ecuatoriano decir que Aníbal Chalat ha tenido que regresar momentáneamente a Toluca sabemos que estuvo en su paso por Francia en el Dijon, ha habido muchos rumores creo que todavía tiene posibilidades incluso de salir me sale que tiene una lesión en la pantorrilla por eso no estuvo presente en el partido pero vamos a ver qué sucede con su futuro y quien sí tuvo minutos fue Michael Estrada no fue titular pero entró en el minuto 75 sustituyendo a su compañero de equipo Ian González así que bueno, pues 15 minutos para Estrada lo de Aníbal Chalat está ahí un poco en el aire en la victoria por 1-3 de Toluca a Juárez por cierto que en Juárez también estaba Jefferson Intriago pero ha tenido que regresar a Tigres donde bueno, pues también un poco similar a lo de Aníbal Chalat vamos a ver qué pasa con su futuro se le ha vinculado con el fútbol de Turquía porque da la impresión de que Tigres pues no cuenta demasiado con el futbolista ecuatoriano así que bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede con el futuro de Jefferson Intriago que ya acabó pues su etapa en Juárez en estas dos temporadas vámonos ahora a la USL Championship porque ha habido dos partidos primero el Real Monarch ganó 3-2 a Las Vegas Lights recordar que esto es la segunda división de los Estados Unidos el Real Monarch es el filial del Real Salt Lake y que aquí se encuentra Josimar Quintero un Josimar Quintero que fue titular con el dorsal número 60 jugó pues hasta los 45 primeros minutos un Josimar Quintero que bueno, tiene 24 años está jugando bastante yo me alegro porque lamentablemente no ha podido tener pues demasiada continuidad ni en el español ni en las categorías inferiores del Chelsea o en el Lleida en el Betis en el Barça en el Rostov ha estado en muchísimos equipos pese a tener nada más que 24 años y parece que aquí en el Real Monarch pues está sintiéndose nuevamente un jugador importante y eso pues siempre va a ser bueno y lo de la USL el otro partido fue el New York Red Bull 2 el filial del primer equipo cayó derrotado por 1 a 3 frente al Pittsburgh y por qué nos interesa mucho porque fue convocado por primera vez y además vio minutos Nico Rabiu jugador que debuta tan solamente tiene 17 años él es nacido en Estados Unidos pero tiene raíces pues ecuatorianas y también de y también de Nigeria su padre es nigeriano y su madre es ecuatoriana y bueno tiene 17 años que ya esté en el segundo equipo del New York Red Bull jugando a mí me parece bastante interesante es un jugador que bueno ya la federación lo conoce la federación ecuatoriana de fútbol y que por edad pues podría ir al sudamericano sub 17 así que bueno vamos a ver qué sucede pero desde luego a mí me parece muy interesante porque pensemos que a lo mejor le vaya bien y en un año o en dos pues pueda ya ser un fijo en el primer equipo con 18 o 19 años ser titular o ser recurrente en el New York Red Bull a mí me parece que sería pues algo bastante espectacular igualmente me gustaría que en los comentarios pues pongan sus impresiones por cierto decir que Nico Rabiu es un jugador que es atacante ahora vamos a la Superliga China porque en el día de hoy él me van a perdonar la pronunciación el Shandong Taishan ganó por 3-1 al Chongqing Liangia y bueno sabemos que en el equipo visitante pues se encuentra el futbolista ecuatoriano Miller Bolaños quien fue titular y disputó el encuentro completo decir que su equipo pues la verdad me da la impresión de que no es demasiado bueno porque va último continuamos ahora en amistosos de clubes el Wilhelm II ganó por 4-1 Salierske club que es de Bélgica creo que de la tercera o cuarta división y un John Jeboa que tuvo minutos tuvo participación aparte que anotó el cuarto tanto para su equipo recordar que Jeboa estaba sedido en el Almere por el Wilhelm II quien es el club que le ha comprado y bueno pues ojalá que le vaya bien que consiga afianzarse porque el Almere estaba en segunda división ya el Wilhelm está en primera tiene 21 años sabemos que él puede ser seleccionable por Alemania cosa que parece poco probable también puede ser seleccionado con gana esto quizás sí sea más razonable y también por Ecuador debido a que su madre es de milagro ahora vamos a algunas informaciones muy interesantes porque la página de Ajan Sport ahí en Turquía pues comentan que José Hurtado habría sido ofrecido para el Galatasaray quien pues estaría dispuesto a pagar 5 millones de euros y un contrato de 800.000 euros anuales para el futbolista independiente del Valle la verdad me parecería algo bastante interesante porque es un jugador muy joven tiene buen potencial ya sabéis los que me conozcan aunque la liga turca no es que me parezca de mis favoritas sobre todo para los futbolistas jóvenes pero desde luego que el Galatasaray es un club grande entonces ahí lo vería de otra manera lo vería con otros ojos y me parecería bueno me parecería interesante aparte que el Galatasaray pues suele jugar competiciones europeas así que bueno pues vamos a ver esa es la información que cuenta la cuenta de Ajan Sport José Hurtado a Independiente del Valle me gustaría que en los comentarios pusieran qué te parece si te gustaría si no todo eso vamos a estar ahí comentándolo y ahora pasamos a la FNL República Checa jornada 1 de la segunda división el CISCO de visita donde sabemos que se encuentra el futbolista ecuatoriano Augusto Batioja el cual pues fue titular y aparte pues metió metió el segundo tanto de su equipo así que una muy buena noticia que el delantero de 31 años pues empiece de esta manera el torneo por otra parte también quería que me lo habían puesto mucho en los comentarios felicitar y bueno comentar un poquito lo de Richard Carapaz que ha ganado la medalla olímpica de oro ahí en los juegos así que una noticia súper agradable que sé que pues mucha gente pues me ha dicho oye sabio coméntalo ponlo ahí aunque sea un poco en las noticias así que muchas felicidades y ojalá que se pueda ganar más medallas en estos juegos olímpicos y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como arroba soymanager y en twitter como arroba soymanager que esto lo he comentado lo de rabiu lo comenté en twitter lo de yegua también así que por eso les insisto tanto en que me sigan y nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla i'll be here waiting chau 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 e e e e e e e